A la cuenta de tres tenemos que decir hola, eh Una, dos, tres ¡Hola! ¿Qué? El día de ahora, mamonas, trino y yo andamos bien emocionadas Porque la neta Habla, ya, se me trobo el cerebro ¿Se me trobo el cerebro? Ok, este es un caso, mamona, que incluso yo subí a mi TikTok Eh, ya se varió ayer Pero me gusta cuando platico así de estos temas con mi novio Porque siento que me da su punto de vista Aquí como que todos platicamos y al final terminamos Haciendo nuestra propia teoría todos Entonces, ¿estás listo para comenzar con este tema, perra? Muy listo Entonces, el día de ahora vamos a estar hablando sobre el caso de Juan Ramón O como mucha gente lo conoce, el caso de la mano peluda No olvide irse a todas mis redes sociales Y... Y pues ya, ya, beba Te voy a empezar a cultivar, mi amor A ver Pero también voy a dar contexto para ustedes aquí en casita La mano peluda, beba Es que todo esto lo tengo escrito La mano peluda, beba Era un programa transmitido por la radio En el cual se relataban distintos casos de terror La gente llamaba a esta estación contando sus situaciones paranormales Y Juan Ramón era el conductor de este programa Pero la neta pues Juan Ramón, con todo respeto Estaba medio wey ¿Es que era un conductor? O sea... No, pero hay gente que se... Por ejemplo, como que era un conductor Pero no era... No se especializaba en nada paranormal Pues Me acabo de quemar, pues Porque es como yo No me especializo en nada paranormal Pero a mí me relatan cosas Y yo ya a veces doy mi opinión Aunque yo no tenga... Nada Pero nada Información en mi cerebro Sobre ciertos temas O sea, los datos que yo te sé Es por drugs, creepypastas Doctops Pero que tú digas Yo estoy muy estudiado en el tema No Pero pues Juan Ramón fue aprendiendo En la marcha Juan Ramón sí fue a la universidad Pendeja No, no, no No, no Me refiero a que Conforme le fueron pasando Los casos y los años O sea, obviamente fue agarrando Como que callitos Eso crees tú, beba Porque también yo tengo una Es que yo tengo un iceberg del programa O sea, es como el mío Al final envasan eso Básicamente Juan Ramón Era el conductor Y los guiaba O los aconsejaba O sea, por ejemplo Rézate Teresa de María Párate cabeza Y rézale a tu último santo Ay, pobrecito Salud Pues ajá Les daba un pequeño Pues en serio Les daba un puto consejo Pues O sea, como cuando me dicen ¿Qué hago? Como madre Pues vete a la verga O sea, no sé El contexto del programa En cierre Pero un día Llamó un hombre Llamado Josué A esta estación Contando que era No Que escribía Es que mira Soy un perra Les voy a enseñar Me da miedo escribir La palabra Satanás Entonces a veces Lo escribo como Como abreviado Entonces No es si Dijo que era Satanás O si dijo que era La religión satánica Pero pues Si contaba que había hecho Un pacto con el diablo Dando así Un intercambio Con la vida de su abuela Él cambió a su pinche Abuela el perro Pero hay un contexto Muy grande detrás de todo Sí O sea, grandes rasgos sí Pero Pues ahorita te va a tocar Tu parte Ahorita son mis 5 minutos De fanar El que había hecho Un pacto con el diablo Dio a cambio A la vida de su abuela Y además contaba Que tenía un anillo En la mano El cual se decía Que estaba maldito El anillo se llamaba El anillo de Salomón O es lo que nos dejó Saber en la llamada Y pues que este anillo Se lo había intentado quitar En varias ocasiones Esto era prácticamente Imposible Y que incluso Siempre que se lo quería quitar Se terminaba cortando Perra Comentó que tenía Varios demonios en su casa O en específico Había uno en la llamada Si no me equivoco Sí Pero Siento que estoy dando datos Muy al aire Tienes más contexto Que yo de la llamada Entonces Del principio A ver O sea como la mitad vaya Entre los dos Hace un contexto grande Ya complementamos Cuéntame va Cuéntame Todo comenzaba en la llamada Que José Luis Como pues le marcaba A Ramón Lo mismo sorprendido Que este güey hablaba Muy Como muy fancy O sea muy recatado Muy letrado El chico El Josué Sí Nomás le empezaba a contar Que pues él había hecho un pacto con el diablo Que cuando estaba joven Su familia como que empezó a pasar por un momento de pobreza Al que él Pues así como que muy chocante Porque él estaba acostumbrado Como a un cierto tipo de vida No dijo como Pero así estaba a entender Como que un Tiene un universidad económico Privilegiado Vaya Un privilegio Pues como por eso hablaba también Las letras Sí también Llega esa etapa de su vida En la que ve Que toda su familia Empieza como que a sufrir Porque todo el mundo Empieza a perder Como que todos sus bienes Sé que él En su desesperación Para poder ayudar En su casa Como que voy a recuperar Todo eso que Alguna vez tuvieron Comienza como a estudiar Que podía hacer Pero como que Del lado maligno Por así decirlo Una forma fácil De conseguir lo que él quería O una forma muy rápida O sin tanto esfuerzo Entonces dice que comienza Como a investigar Hechicería Libros de como Broquería antigua Y cosas así Dice que eso fue como Lo grande A lo que él sabía Que le iba a ayudar Y empezó a estudiar Hebreo antiguo O latino antiguo O sea como Lenguas muy Muy Pues a través Pues sí Entonces Que empezó como Joderse con los Con las ligas mayores Desde un principio Por así decirlo O sea Las ligas mayores De diablos Como demonios Ajá Él dice que Él pedía así Como de que Yo quiero ver al diablo Yo quiero ver al diablo ¿Puedes decir? Esperate Pero ahorita Es que se me ocurrió Nunca te ha pasado Que reza así De la nada Y dice así Como que El diablo es superior Ay sí O clemente O piadosa O misericordiosa O virgen maría O tres dulces nombres Amén A mí me pasaba Es un narcotecismo Pero justo cuando Así de que Me acababa así De que recién Confesado Y me iban a dar la hostia Y cuando me iban a dar la hostia Yo decía como que El diablo gana Y me daban la hostia Y yo de que No podía comer No, a mí Sabes que me pasaba Con la hostia Ay, estaba bien pendejayo Yo la verdad Siempre quise probar Esa madre O sea No me importaba el vino Siempre me llamaba la atención A que sabía la oblea Como quien dice Pero me daba risa Pero me daba risa Porque te lo juro De que cuando me iban a dar la hostia Así cuando ibas Todo aquí en mi puta lengua Me acordaba de cosas Que no había confesado Pues sí Y era bien teta Ay sí, yo también Era bien teta Y yo puta madre No dije que A una pendejada En aquel entonces No hace tanto pecado O sea Pero no sé No dije que un día Le robé cinco pesos a mi papá ¿Sabes cómo? ¿Cuál fue el pecado más grande Que llegaste a confesar en catecismo? Ay, no sé Yo sí me acuerdo Yo confesé que Y eso es verdad Que había robado un chicle En una misera Ni una vez Pero o sea Sí me lo robé O sea En serio me lo robé De que a la sorda Así dijiste Ay, matanga Se me antojó el hualó Sí, no me alcanzaba Era que mi familia No tenía dinero Ay, yo me quería un poquito Justificado Pues no Porque no había necesidad Robar O sea, tampoco Era como que Necesitabas comerte un hualó Pero estaba chiquita Pero no recuerdo O sea, sé que alguna Fue una cosa fuerte Porque yo sí confesaba así De que Mira, ¿No te dijiste? Sí Mame Jesús Sí, Él confesó Cosas así fuertes Así Bueno, para mí En ese entonces No de que Pues es fuerte Ver Así dañó la mente Sí, claro ¿Y daña? Sí, yo sé ¿Que no te ves? Volvemos con ustedes Entonces Este güey dice que Desde un principio Se fue así como A lo fuerte A lo grande Entonces dice que Él cuando empezó Como a hacer Todos sus rituales Y cosas así Que él decía así Como que Quiero verte Quiero saber si es real Para como que Pues animarme A pedirte las cosas Que quiere Y cosas así Que él tiene como Una lista Que le había hecho Así como que Todo lo que necesitaba Por así decirlo Y que Pues ya Que tanto Estaba resistiendo A la nada Se le apareció Así como que En una de las tantas De las tantas oraciones Ajá Como que abrió los ojos Y que estaba un señor Así sentado al lado de él Y que Pero que era un señor Así normal O sea No normal Pero Pues No era lo que él esperaba O sea que era un señor Como largo Flaco Negro No entendí Si negro Como de raza Negra O negro De su piel Negra Yo creo que Piel Negra Como quemado O sea Como de demonios Ajá Yo pienso No había como nada Paranormal Por así decirlo Y la voz de este güey También estaba como Muy tranquila Y así Que como que Nada que ver Como nos pintan El diablo Que dice Como que este güey Bien verga Todavía le dice Tú no eres el diablo Así como Como que tú Quién eres O algo así Y que el güey Le dice así Como que Ah pues que no estabas Pidiendo verme Y ajá Pirra te cagas Esa entidad Se quedó con él Y que fue la que Como que la primera Y la que le enseñó Como que Varias cosas Pero dice que Así fueron Una infinidad de cosas Habla de meses De tiempos Y de mucho tiempo Con esta sola entidad Que le dice así Como que Va a tal parte Hace esto O sea que Le pidió hacer Como un altar En un tal cerro O sea como que Habla de mucho Mucho tiempo Que hizo una ceremonia También con unos amigos Que tenía como que meter A seis personas más Nunca habló de como De una religión O algo Algo que Una secta Algo así Nunca habló de eso Sino como de Actuodidacta O sea Él creó su propia Crencia Sí porque dice Que él buscaba En cualquier parte O sea como Wikipedia No no Wikipedia Pero hace ese Como que Diferentes libros antiguos La Real Academia Mis huevos Sí claro Una vez se le reveló Que le dice Que pues que ya Que le diera las cosas Que él le había pedido Dice que este güey Que le enseñaba Cosas que no pedía O sea como que Él quería dinero Y que él pensó Que no iba a ser así Como que dame dinero Y yo todo Y no sé Mátame a tal fuletita Una vez también Consiguió una oveja Que una vez también Esta entidad Le pidió Que se robara Al bebé De una vecina Cuenta que Que hizo varias cosas Que como que No pensó Que fuera a ser O que Sí de las que No se creía capaz Digámoslo así Una de esas fue La de matar a su abuela Pero dice que ya Sí Eso fue como para Ya completar Como una ceremonia Que era en la que Estaba metido Era para conseguir Lo que dijiste Lo del anillo Que era el anillo De Saromón Que con ese era Que le da el poder Controlar como Ciertas entidades Y también de que Si él quería Evocar a alguien Pues así Él nomás lo tenía que pedir O sea como que Vente Como que para conseguir Ese poder Y ese anillo Tenía que ofrecer Una vida De un familiar Entonces dice Que este güey Se quedó pensando Así como de que Ay pues a quién O sea como que A quién le toca Y que dijo Mi mamá Y dijo como que No mi mamá no O sea mi mamá La quiero mucho O sea como que No podría Y que dijo Como que mi abuela Dijo pues sí Mi abuela ya Ya vivió Ajá ya está grande Ya le duelen Varias cosas Dijo pues dame Mi abuela Dice que sí Que fue a la casa De su abuela Que se veía sola Y sí O sea se nota Que está arrepentido O sea como que En la llamada Estaba arrepentido Porque empecé así Como que a llorar Son como los hombres infieles Todo idiota Todo idiota Dormió su abuela Con clorreformo Y no cuenta La llamada Como tal Que hizo Porque si dices Como que no lo puedo mencionar Pero lo que dice Que le sorprendió a él De cuando Encontraron a su abuela Dice que fue Como a la mañana siguiente Que alguien Encontró su abuela Pues muerta Dice que El cuerpo de su abuela Estaba intacto O sea Que él hizo muchas cosas Al cuerpo Que pensó Que pues se iban a decir Como que Ah Un asesino brutal ¿Sabes como? Y no Dice que no me van a encontrar Una sin muerta Algo menciona en el dedo O sea Como que algo Le hizo en el dedo También como para Ganarse también Su añillo Su añillo de salomón Ajá Pero pues no cuenta Que le hizo en sí A su abuela Pero sí cuenta Que pues le hizo Cosas horribles Y que se arrepiente mucho O sea Bueno Comenta como Los beneficios Que estaba Obteniendo O que Lo empezó a obtener Desde pues esa edad Porque dice que si ya Tiene muchísimo poder Y aparte dice Que no se quedó Como que contento Que seguía estudiado Y seguía aprendiendo Y seguía Buscando más Pasar así que la ambición Dice que ya Está súper acostumbrado A que le muevan cosas A que le pasen cosas A que le digan Que se le parezcan A todo cualquiera Pero según yo En la llamada Si se aparece algo Y si se asusta ¿No? Sí Porque dice que Como que lo que Él sí pidió Y que quería mucho Era dinero Y dice que sí Lo consiguió Consiguió como el título O conseguir su carrera Bueno carrera de 8 años La hizo en 6 meses Que él O sea Si ganaba 15 mil dólares En un día Esos 15 mil dólares Los tenía que gastar Ah El mismo día Ajá No se podía guardar nada No Ajá Y de la mano peluda Le comenta O sea Le pregunta así Como que Pues o sea ¿En qué te gastas 15 mil dólares En un día por ejemplo? Juan Ramón por favor Ah Juan Ramón De la mano peluda Ajá Como que no lo puedes regalar No lo puedes donarnos Nada Y decía que no O sea Porque si lo destinaba Como que cosas buenas Le iba mal Ajá Porque el dinero No era como Para puras cosas materiales Vaya O sea Para cosas beneficios así O sea Como que estaba bien triste Ese güey Que porque Pues él quería el dinero Para disfrutarlo O sea Como que yo quería Yo pensé que iba a poder viajar Yo pensé que iba a poder hacer Muchas cosas que quería Y dice Y no puedo Porque pues Está destinado para ciertas cosas Ajá Que tienes Tienes su precio alto También Que pues era aparte de ahí O sea Son las letras chiquitas Que siempre dicen Que cuando haces cosas Con el diablo Así que están ahí En el contrato Ajá Lo que voy Es que si lo regalas Que pasa O algo así Y le dice Como que Ah es que Hace como dos o tres días Antes de marcar Aunque había estado Con no sé qué persona Y que este güey Le había contado su vida Todo lo que estaba pasando En ese momento Y que estaba pasando Como por una racha económica Muy fuerte Y que ese güey Le salió O sea Como que fue así Como que Aten O sea Aquí te va Hasta ahí Ayuda ¿No? Y ya con eso Como que haberle dado Como que el dinero De buena intención Como con la intención De ayudarlo Dice que cuando llegó a su casa En cuanto abrió la puerta Lo atacó una mujer O sea Una llamada Dice como que Aquí está O sea Ah sí La mujer está Una llamada Sí Dice como que Es que no me ha dejado O sea Como que aquí está Conmigo Ahorita es aquí Dice como que Está atrás de mí Y ese güey le pregunta O sea Como que Ay pero como es O algo así Y ese güey le dice Como que no voy a voltear O sea Porque si volteo Pues me va a hacer algo Y ya empieza como que Alterarse Porque ya pues La mujer Como que empieza A hacer cosas Enfrente de él Que cada vez que hacía Algo malo O como que Fallaba el pacto Tiene que ir a convencerlo Haciendo cosas malas No dice que Pero pues sí Dice como que Hago cosas muy malas Para que no me vea Tan mal a mí O como para calmarlo De repente Empieza a soltar Como palabras En no sé qué idioma Como tal lengua Y sí Dice como que No es que tengo que decir esto Para que se aleje Para que no se me acerque tanto Para que no me haga tal cosa Cosas así Ay ahí Comenta Dice como que Es que normalmente No me asustan las cosas Pero ahorita Me asusta lo que trae en la mano Y Con Ramón le dice como que Pero es que Que tiene en la mano Y le dice como que Es que no puedo decirte Qué es Porque no sé cómo se llama Pero es como un símbolo Y dice que es como Una cruz invertida O sea como una cruz cristiana Era un símbolo satánico Pero muy fuerte Pero dice Que cuando Que a él le dijeron O sea cuando hizo El pacto Del salón Del anillo y todo Y todo eso Que le dijeron Que cuando mirara ese signo Era porque se iba a morir Entonces como que Ah porque sí comenta Así como que Esta mujer era alguien nuevo O sea como que De verdad nunca la había visto Nunca se le había aparecido O sea como que Ya era alguien Como que había mandado A la jefa Por así decirlo Pero hablando así Religiosamente Satánicamente ¿Tú por qué lado te vas? No importa Esa opinión personal ¿Tú te vas por el lado De que a lo mejor Llega un punto En el que quedas Tocadiscos Y ese güey ya estaba alucinando O tú sí te vas Por un lado satánico De que pues sí te puede Sí Te hace coherencia Que así funcione Ese tipo de religión No hace coherencia Que así funcione Porque o sea Siento que va escalando Como a Pues meterte A cosas más poderosas Y más profundos Cada vez más Obviamente vas Pues Embarrandote cada vez más En ese mundo Y a ver También vas como Desensibilizándote Vas también como Como abriendo Como cierto Podría decirse Así como portales Sí por cualquier razón O no puedes pasar Todo eso debes de tener Una mente muy fuerte Es difícil que quédese Tocadiscos Es como No digo que no pueda pasar Pero no lo hagan Pero es difícil Que quédese Tocadiscos Ok prosigue Y después como que Es otro día Y dice que lo contactaron Con un sacerdote Y el sacerdote Le empieza a preguntar Como que si en verdad Pues quería deshacer Deshacerse a cosas Blablabla Y ahí viene a empezar Como hacer como un tipo ritual O como No ritual Pero pues sí como Pues un exorcismito Algo así Como desprender el demonio De él Iban a tratar Me imagino Y ahí me quedé En la llamada O sea ya no supe Que más pasó Si le volvió a pasar algo Y con la señora O algo así Básicamente según yo Ah no Ay que perro Así puse Mira a grandes rasgos Juan Ramón Junto a otros expertos Pues el sacerdote Le brindaron ayuda En la llamada Y a los días después Según yo Le dieron como un seguimiento Pues Pero Aquí te va el contexto De por qué Juan Ramón Pues o sea tú dices Josué tiene más protagonismo En la historia Que pedo Porque se llama el caso El Juan Ramón Pues Todo empezó Porque mucho tiempo después Juan Ramón Entró a otro programa Pero este ya era Programa de televisivo O sea ya pasaba por la TV El cual era llamado Extranormal Uy extranormal Claro que sí Es ahí donde dicen Que el programa le iba bien Pero no crees que le iba tan bien ¿Sabes cómo? Entonces como que dijeron Para que tengamos un episodio Lleno de muchos ratings Así como mis videos de YouTube Que en un programa lleno de éxito Le dijeron a Juan Ramón ¿Qué te parece Si contactamos a Josué Y hacemos un caso al respecto? O sea Porque fue algo que pues Marcó mucho en el programa De la mano peluda O sea fue uno de los casos Más icónicos pues Entonces Es ahí donde contactan A Josué El hombre satánico Y le proponen Darle seguimiento A su caso Pero de una forma presencial Aquí es donde se dice Porque ya es que tú Ya no sé qué pasó después Contactaron a expertos Pero no sé qué pasó Se dice que se cachó Como que el Josué Los estaba ver viendo O sea como que Él les decía Sí, sí me quiero liberar Del diablo Pero era como una trampa ¿Sabes? Sí Entonces en la mano peluda Como que Dijeron No, ¿Sabes qué? Ahí te guachas O sea Lo dejamos por un episodio Y ya Pero ya no le dieron Seguimiento a Josué Hasta que llegaron a Extra Normal Juan Ramón acepta Y Josué puso Sus propias reglas Desde el lugar Donde los quería ver A Juan Ramón Y a su equipo Permítame La hora Que era una hora Obviamente nocturna Las personas que asistieron Solamente podían ser Josué Dos camarógrafos Y Juan Ramón Entonces el pedo fue que Josué tenía un guante Puesto en la mano En la cual tenía el anillo Y pues saludo a todos De la mano Pero con la mano Que no tenía el guante Segunda que Saludo a los camarógrafos A los dos bueyes Que había y ya Pero Juan Ramón Fue el único que saludo Con esta mano Que era la mano En la que estaba el anillo Pero como que Juan Ramón No le tomó importancia Pues como que no se dio cuenta Y Juan me saludo Con el guantecito que todo da Entonces es aquí Donde iniciaron las teorías Ya que todas las personas Que asistieron Tuvieron distintos accidentes Pero todos acabaron Súper enfermos En el hospital De gravedad O sea no sé Por ejemplo Creo que un camarógrafo chocó Pero de los pocos O más bien El único que a los días Después de ese acontecimiento Murió Fue Juan Ramón Lo que se decía Obviamente Una de las teorías Es que muy probablemente Josué Sacrificó a Juan Ramón Para poder salir de su pacto Y por eso fue al único Que saludó Con la mano del anillo Aunque otros dicen Que a lo mejor Lo sacrificó Porque era algo Que le tocaba O sea como que Sacrificaba un güey Y saludó a Juan Ramón Y dijo Fuiste tú el elegido Y pues Pasó lo que pasó Con Juan Ramón Es bien trágica Yo creo que fui por algo Una batería Entralógica o algo así Pero hay de no tener nada No es que me acuerdo Que me hizo ruido O se me hizo relevante Porque el güey No recuerdo Que había dicho Que había estudiado Pero algo así O sea como algo de Como científico Por así decirlo Ah el güey el que El Josué El Josué tenía Pues a lo mejor Y le metió Pero igual lo sacrificó El o sea el chiste Es que la gente dice Que lo sacrificó El Otros dicen Que Juan Ramón Pues no la libró Obviamente porque fue Tocado con el anillo Maldito Pero También se tenía la creencia Y pues si Yo si Yo si lo creo Que pues todo es mentira Y Juan Ramón murió Por causas naturales Ya que se sabía Que el Tanto el programa De la mano peluda Y extra normal ¿Eran falsos puta? O sea eran programas actuados Tipo Enamorándonos 12 corazones Beba No ¿Qué te pasa? Entonces pues se dice Que Todo eso fue falso Y aunque Josué Pudo ser la excepción Para que pues si Tuvieron un caso real Un caso de mucho rating Deja de ver Esta otra parte Otra vertiente De que sale gente Diciendo hasta la fecha Como que Ah sabes que a mi me contrataron Para tal episodio Y pues actué Siendo el El endemoniado No creo eso yo ¿Tú crees que fue real? Sí Aquí es donde yo te pregunto ¿Tú qué opinas comadre? ¿Y tú qué opinas mi amorcito? O sea tú crees Ya siendo realistas Fuera de cura Fuera de mame O sea tú crees que Josué Tuvo que ver en la muerte Juan Ramón o no Sí lo creo capaz Sí lo creo posible A mi sabes que me hace mucho ruido Y no asusté Ya en casita Que pensar a ver Que o sea Josué luego salió En otras entrevistas Hasta la fecha Hay entrevistas en tiktok Del pinche Josué Explicando el caso Y todo de que Sí yo tenía un anillo Obviamente Josué Nunca ha dicho Sí se murió Porque lo saludé Con un pinche anillo Maldito a la verga No nunca ha dicho Nunca ha llegado a ese grado Pero digo Si hicieras algo así ¿No entraría en una investigación A ir de la policía o algo? Pues no O sea si fue como que Lo mató Con saludarlo a la mano Pues debería haber Policía demoníaca Además es muy así Como que ese güey Está muy libre ¿Sabes cómo? Y entonces ¿Tú crees que fue culpa De Juan Ramón Por su ambición De tener un programa Lleno de éxito? Pues no Porque A él no le O sea Bueno No Tú puedes decir Que no como conductor Galilea Montijo En repetidas ocasiones He dicho que no acepta Contratos o cosas No es que lo que voy Es que según esto Bueno a lo que tengo Recuerdos La dinámica del programa Era el contestado O sea de que Más que tal Extra normal no En extra normal O sea ya La mano peluda Me da igual Yo me refiero Como que se metió A eso Pues Sin querer O sea sin querer Queriendo vaya Porque pues estaba Como locutor Y le tocó Atender el caso Si el de la mano peluda Obviamente fue una llamada Supuestamente Así funcionaba Que llama al 01800 Y ya tú le contabas Tu caso Pero digo que Ahí le tocó No tuvo de otra Tuvo que escuchar Toda la terapia Sesión de este Wey loquito Bueno no loquito Satánico Yeah Digo yo En el otro programa Extra normal Donde ya le dijeron Vas a ir presencialmente Tú con dos camarógrafos Nomás A las 3 de la mañana En el cerro Al oscuro ¿Tú puedes decir que no? ¿Tú crees que tuvo culpa Juan Ramón en eso o no? A bobo que sí Ya tú crees que Para meterse en la boca del lobo Ajá Ese es O sea te fuiste a meter Literal No sobre todo Porque yo miré Parte de como Lo que pasó Lo que se vivió Y hasta los camarógrafos Así como que No Si es que todos Nos encapucharon Ni siquiera sabemos Donde era O sea Originalmente Sabes como O sea como que ¿Cómo no vas a investigar Pa' dónde verga vas? Sí Que estaba Como que Todo esto se manejó Como con mucho misterio O sea Nadie sabía Ni dónde era Ni quiénes iban O sea nada Nomás se ven que iban con Josué Ajá Pero igual o sea Le súper confiaron Muchas cosas A este güey Que tenía unos antecedentes O sea muy fuertes También fue como muy tonto Ahora sí Comadre Que hemos finalizado Con esta sesión Ajá Y no Damos gracias al señor Porque la verdad yo ya tenía aquí El manto de la virgen Del pinche miedo O sea O misericordiosa O virgen María O tres dulces nombres Amén Jesús Para que este chisme comadre No esté más largo Me despido de ustedes ¿Te quieres despedir? Con tu famosísimo Bye Y ya sabe que aquí nos vemos Cada domingo Con un chisme comadre Ay De eso que te he generado Tensa la pizan cream Los amo Tensa la pizan cream Tensa la pizan cream